Estamos comenzando una planificación de castraciones gratuitas, afortunadamente podemos tener acceso a eso, así que vamos a pedir la colaboración a la gente, la colaboración de las autoridades para acompañar este trabajo. Bueno, ¿esto a partir de cuándo se va a empezar a dar, Graciela? Bueno, esta semana comenzamos a trabajar con eso, pienso que mañana si está todo en orden, vamos a comenzar con una serie de castraciones. ¿Viniste al hospital a pedir insumos? Sí, siempre el hospital colabora con los insumos, y bueno, vine a traer la lista que el veterinario que nos va a hacer las esterilizaciones medio, y gracias a Dios pude recibir colaboración del hospital. Las personas que estén interesadas en castrar a sus mascotas, ¿cómo tienen que hacer para comunicarse con vos? ¿A dónde la tienen que llevar? Bueno, en primer lugar, primero vamos a comenzar con las perras que están en la calle. Las perras que deambulan en la ciudad, que son las que procrean en las calles, son las que van a tener prioridad. Por eso yo le pido a los vecinos que tengan paciencia, que vamos a hacer primero las castraciones o esterilizaciones para los animales que deambulan en la vía pública. ¿Otras novedades? Sabemos que tienen también, Graciela, contanos a qué refiere. Sí, la tercera feria de adopción, que la vamos a estar realizando el 16 de este mes en curso, a partir de las 15 horas, si el tiempo nos acompaña, obviamente, en el Paseo de la Identidad, e invito a los vecinos a participar, los que quieran hacer una adopción responsable o quieran acompañar el trabajo de la protectora, vamos a estar en este lugar. Bueno, ¿reiteramos dónde y a qué hora? En el Paseo de la Identidad, a las 15 horas, este sábado próximo. ¡Gracias!